¿Llegó el día tan temido en que no hay más respiradores para atender a pacientes COVID o no COVID? Sí, sí, en realidad hace unos cuantos días que estamos muy complicados y según tengo entendido hay muchos pacientes esperando una cama en el hospital y en el sanatorio. Bueno, hay, digamos, la gente que está con concentrador de oxígeno ya son aspirantes, digamos, a una cama, ¿no es cierto? Sí, así es, muchos de ellos están en esa condición por falta de camas de internación y algunos han podido ser externados de manera temprana por tener esta posibilidad. Así que, como decimos, estamos trabajando a cama caliente y a concentrador encendido. ¿Hay una cifra de pacientes que están en esa situación de espera urgente de una cama útil? Es muy dinámico, pero con la cantidad de casos confirmados que estamos teniendo por día es muy alta la cantidad de pacientes que requieren oxígeno. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Y en principio lo que tenemos más a mano es la atención temprana, el seguimiento con saturómetros, la evaluación constante de los pacientes, sobre todo los de riesgo, y bueno, y esperamos que se pueda contar con estas bocas de oxígeno que hay en los trailers en el hospital para poder paliar esta situación de emergencia. Esos trailers pueden, digamos, hay capacidad para alrededor de 80 personas, ¿no? Tengo entendido que son menos, pero hablaban de algo así como 23 bocas de oxígeno. 23 bocas de oxígeno, bien. ¿Podrían funcionar como UTI, como terapia intensiva, o como terapia intermedia, o solo como carpa de oxígeno? Y eso lo evaluarán las autoridades, pero creo que es un paliativo a la espera de una cama de internación. Claro, claro. Claro, aparte, bueno, sería una oferta muy importante. ¿Hay alguna versión de que ya estaban trabajando en la adecuación de esos espacios? ¿Ustedes tienen algún dato? Sí, sí tenemos esa misma noticia y, bueno, ojalá no fuera necesario, pero realmente hoy cualquier paciente que necesita oxígeno no lo dudaría en estar en un trailer en lugar de, en su casa, saturando 85. Claro. Bueno, y la otra acción es que la gente pare de salir. No, eso está más que claro, que debemos adherir a este decreto nacional y por lo menos 10 días salir lo imprescindible solamente a aprovisionarnos de alimentos y después el aislamiento tiene que ser muy estricto. Bueno, ¿cuál es el mensaje para los vecinos como médico? No, no, estamos, o sea, como médico, ¿cuál es el mensaje para los vecinos? Como médico, esto último que les comentaba, es salir lo imprescindible y ante el menor síntoma, el dolor de cabeza, fiebre, tos, malestar general, el dolor del cuerpo, pensar, lo primero que hay que pensar es que uno es COVID y aislarse. El hisopado no es la emergencia, la emergencia es aislarse. Lo urgente es aislarse y el hisopado se gestiona y se coordina tanto en el hospital público como en el sanatorio con tiempo, no es lo urgente. Claro. Un rato accesorio, digamos, que a esta altura solo falta la confirmación con un sí. Tenemos circulación de virus Manaos, de cepa Manaos y de cepa británica, por eso es tan virulenta, digamos, el contagio. Sí, 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 esto está ya plenamente confirmado en la provincia, así es que Cutralcó y Plaza Huínco no son la excepción, y la verdad que es sorprendente y creo que es una de las causas de la mayor contagiosidad. No, no, no.